Durante tres años y siete meses en Tuxtla Gutiérrez han operado en la irregularidad las rutas A y B del programa emergente que sustituyó el Conejo Bus, lo cual ha sido solapado por el secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa, porque aseguran concesionarios que reciben moches. Los estatutos del acta constitutiva de los socios del Conejo Bus y de la empresa Situza es totalmente ilegal, aunque el Congreso del Estado la valore. Porque lo voy a decir, que Aquiles Espinosa recibe mochada de todas las combis que están de emergente. Lo dicen la gente, transportistas que llegan ahí y lo han visto y nos lo vienen a decir a nosotros. La persona que hace esas cosas nos está robando nuestra fuente de trabajo, por eso se llama robo y Aquiles Espinosa es un ratero. La irregularidad se debe a que, de acuerdo con la cláusula 3 del título de propiedad, establece que en caso de disolución del sistema de transporte urbanos de Tuxtla, a las y los socios les debieron dejar operar las rutas y entregarles las placas que originalmente tenían. Sin embargo, no los dejaron trabajar y las placas las tiene retenidas Aquiles Espinosa. Ellos llamaron en plan emergente a otros compañeros de diferentes rutas. ¿Por qué no nos llamaron a nosotros? Los que están prestando el servicio son gente que llamó a Aquiles, a la ciudad, para que prestaran el servicio. Que ya estaban prestando en otras rutas y siguen prestando el servicio en la ruta 1, que le llama el Toncalá, y ruta 2, que le llama el Toncalbé. Entonces, ellos son los que están prestando el servicio con la autorización del licenciado Aquiles Espinosa García. Por lo tanto, las y los socios demandaron que estas rutas no pueden continuar laborando. Y ahorita no sabemos, no se pueden quedar. No se pueden quedar. No les corresponde ni por ley ni por denuncia. Sobre la problemática que viven tras la extinción del Conejo Bus, informaron que sostuvieron una reunión con representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Movilidad y Transportes de Chiapas, a la cual no asistió Aquiles Espinosa. No llegó Aquiles, llegó el licenciado Jairo, llegó el representante legal, José Carlos. Ahorita no sabemos por qué no llegó, no nos ha dado la cara, ni nos la dio en la asamblea. Nos citaron para una reunión, ya forma con Aquiles Espinosa García, el secretario de Movilidad y Transporte, y vamos a esperar el día. No nos dieron día todavía. Ya son 43 meses de adeudos que tienen Movilidad y Transportes a las y los socios de 139 placas, por lo que Aquiles Espinosa le ha cargado una deuda al Estado de 144 millones de pesos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.